1, 2, 3, vamos. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Javier? Muy bien, gracias. ¿Y tú? No, gracias, gracias. Muy bien. Aquí en San Diego, San Diego, bueno, fuera de San Diego. Un día precioso. Ayer no estaba tan lindo el día. No, no, ahora ya se calmó el aire y está el sol muy bonito ahora. Sí, así que Karina trabaja con el equipo de Relaciones Públicas de Honda y estamos aquí en este nuevo modelo de la familia del Civic, décima generación, ¿no? Sí. Este es el Coupe ahora, completamente nuevo y muy diferente al Cedat, ¿no? Sí, sí, muy diferente. Lo que ofrecemos con este son cinco niveles. Empezamos con el LX, luego el LXP, LX y LXL y luego terminamos con el Touring, que es nuevo para Civic, traer el Touring, para el Civic Coupe, traer el Touring a este nivel. Y cuando es el Touring, estamos hablando de un montón de tecnología. Es impresionante en realidad. Sí, es completamente el paquete completo. Una de las cosas muy buenas que tienes de seguridad, ofrece el Honda Sensing, que es un paquete de... Eso es increíble. Sí, es un paquete muy impresionante y que se enfoca mucho en la seguridad de nuestros conductores porque es algo que siempre es muy personal y muy importante para nosotros. Eso incluye cosas como el cruise control inteligente. Sí. Una cosa que me encanta de Honda es el Lane Watch. El Lane Watch, sí, para ver. Ese sistema incluye una cámara que va montada de aquel lado del espejo derecho. Y entonces cuando uno... Aquí lo pueden ver, la direccional se refleja aquí en la pantalla del GPS lo que verías ahí afuera. Sí. Y hasta distancia de tres autos. Y a veces, yo por lo menos, cuando lo vi por primera vez, estaba un poco curioso. ¿Por qué no está en el lado izquierdo? Pero bueno, lógico. Sí. Porque... Para allá es más fácil voltear. Exacto. Y para acá te tienes que cruzar si hay gente en el carro. Y además, que si vas a doblar al lado izquierdo, no quieres estar viendo a la derecha. Quieres ver a la derecha. Quieres volver para allá, sí. Exacto. Así que es una de las cosas que se incluye aquí. Pero además de eso, obviamente navegación, Apple CarPlay, Android Auto. Sí, para conectar tu teléfono. Así es, Apple CarPlay, Android Auto, ofrece para que conectes tu teléfono y cuando vayas conduciendo, puedas hacer llamadas sin tener que agarrar tu teléfono. Puedes tocar tu música con Pandora. Muy fácil, solamente lo conectas con el cable, no necesitas una app, no necesitas nada. No, nada. Simplemente todo se te mete para el sistema y ya está listo para todo. Muy divertido. Otra cosa que ha cambiado mucho en comparación con el sedán es que es un auto, podemos decir, totalmente diferente en cuanto al diseño exterior, ¿no? Completamente. El diseño se enfocaron mucho en hacerlo más deportivo para los que compran este tipo de vehículo. Atrás aquí se va más bajo de atrás. Sí. Se va a lo exterior. Luego tiene los faros atrás que se van a todo nivel de la cajuela, que se ven muy, muy bonitas. Claro. Y además es más corto, es más ancho, más bajo. O sea, es un auto realmente con un estilo deportivo total. Es en lo que se enfocaron mucho en hacerlo deportivo porque desde cuando te sientas está más bajo de tus caderas y todo. Cuando manejas tienes ese estilo que te sientes en un carro muy deportivo. Y otra cosa que es muy importante, este auto es muy popular en general, pero especialmente con la gente que le gusta hacer algunas modificaciones, ¿no? Sí, sí. Y para eso vamos a estar ofreciendo varios accesorios que le puedes para complementar el estilo deportivo y hacerlo verse hasta más deportivo todavía. Claro. Y tengo entendido que normalmente viene con la transmisión como una CVT, una continua variable. Sí. Pero van a presentar, porque yo creo que la gente estaba pidiendo, ¿no? La transmisión manual también. Sí, la transmisión manual. Ahorita los dos motores que ofrecemos es el 1.8 y el 2.0 y el 1.8 es turbo. So, otra vez trae su deportivo, lo hace más divertido para manejar porque te da un poco más de poder, te da 174 caballos de fuerza. Claro, que un auto compacto y ligero también, que es mucho entonces. Sí, sí, es muy importante. Y esto, a pesar de que tiene este performance, desempeño deportivo, el rendimiento de gasolina es bastante alto también, ¿no? Porque la tecnología que usa Honda ahorra mucha gasolina. Sí, definitivamente. Y es en lo que se enfocaron para hacerlo deportivo, de cómo su performance, pero también enfocarse en la gasolina, que no gaste mucho. Y también adentro, lo hicieron deportivo por dentro, el estilo, pero se enfocaron también en que todavía siguiera cómodo. Y es cómodo para manejar, para andar en él. Sí, un auto aquí, por ejemplo, estamos dando una curva un poco cerrada, digamos, un U-turn, vuelta en U, y el ángulo, el radio de giro es muy eficiente, ahí sin ningún problema pudimos girar. Y otra cosa que tiene todos los autos de Honda es el reverse camera, que es fantástico también, y ya es parte del equipo estándar, ¿no? Sí, sí, lo vamos a ofrecer en todos los niveles de este carro, de todos los carros que tenemos. Y Karina, este es entonces, pero primero salió, esta es la décima generación del Civic, pero primero salió el Sedán, ahora el Coupe, pero vienen más autos después, ¿no? Sí, los variantes que vamos a ofrecer se continúan a ser entre más y más deportivos. Empezamos con el Sedán que, ustedes saben, acaba de ganarse el premio del carro del año, así del Norteamérica. So, con eso seguimos con ese premio, el Sedán, el Coupe, digo, que estamos ahorita. Luego vamos a traer el hatchback de cinco puertas, y a seguirle con el SI Deportivo, y terminar con el muy esperado tipo R, que es primero aquí en el mercado de Norteamérica. Tienes razón, es muy esperado, porque en realidad es muy, muy, muy esperado. Nunca había venido a Estados Unidos, ¿no? Sí, y creo que van a esperarse para el último, para traer eso y terminar con el Rolls-Royce. O sea, como se dice en inglés, the best for the last, lo mejor al último. Sí, completamente, estamos muy emocionados para esto. Todos los variantes que estamos presentando son muy emocionantes para nosotros, cada uno tiene su estilo, aunque son fundados de la misma plataforma del Civic Sedán, los están variando un poco para hacerlos definidos cada uno. Y eso es lo increíble de esta nueva plataforma, que básicamente cinco autos diferentes, ¿no? Sí, completamente, pero todos tienen, cada uno diferente, cada uno tiene algo que ofrecer, depende para qué estás buscando. Excelente. Bueno, Karina, muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir disfrutando aquí, de California. San Diego tiene creo que tres días malos de clima y nos tocaron dos. Sí, con el aire, pero ahora ya regresó a normal, ya se pasó de lo que estaba y está muy bonito. Así que vamos a seguir disfrutando acá. Gracias.